Hola, tío y bodeggers, qué mejor ambista puede haber llegado a este parque que esta la 5 marzada, con toda la música sonando aquí, con la brasa que dan estos de los pellistas que meten siempre una música... pero con muy tachén que llegue trabajando así ya desde el primero de la doma y tín, para que tengamos una borinaza como la que cal en esta 5 marzada y que todos los jóvenes y todas las jóvenes se metan bien de socializar y de estar chuntas y de conocer las cosas de las reivindicaciones y pasan los de vitibomba. Así nada es que bueno, TDVLivers, hoy grabo un programa en directo, todas las peroviller en radiotopo que será para ti y después en Nogara que tendré los fanzines y de todo. Venga, vaiga bueno, TDVLivers.